... ¿Qué recuerdos tiene usted de cuando llegó a Bogotá? ¿Usted se acuerda en qué año? 11 de octubre de 1940 a las 10 de la mañana en un vuelo de una empresa de baranquilla que se llamaba Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos un gran piloto alemán murió en un accidente 11, mi mamá cumplía el 12 de octubre ¿Quién lo llevó usted a Bogotá? Ahí llegué a mí me llevó Juan Manuel Valcarce un un vibrafonista y que cantaba en inglés y tocaba la batería entonces esos unos días empezamos a perder en toda la primera vista empezamos pero como a los siete compases me di cuenta de que esa vaina estaba mal escrita yo que dije esa vaina y y me pregunto a los tantos ¿qué le pasa? y me dijo no me entro que esto está equivocado en este momento y me dijo ¿cómo? senta usted que para tocar bambuco hay que comer muchos chinchurros muchas chinchurrias ¿no? y mira toda la vida y para esto yo me aprovecho pero esto está esto está esto está esto está chueco y entonces me dice Este, este, caramba, Juan Manuel Dualcarce, Juan Manuel Dualcarce era uno de los refugiados de España de la dictadura de Francisco Franco, uno de los que tuvo que vivir en América. Y entonces, eh, vine a Bogotá y parecía un astronauta, este, que llevaba, eh, ¿cómo se llama? Esta cosa con, este, bueno, pan frío, guantes de caldecillas, este, chaleco, bueno, pues, yo parecía un astronauta, y esta cosa, como a los cuatro o cinco días, yo siempre quedo el sombrero, y una que, lo único que nos daba era la, la pupanta. Ah, pero, cuando usted ya llegó a Bogotá, ¿usted sabía leer y escribir en seis octavos? Claro, claro, pero. ¿Usted sentía que el bambuco en tres cuartos estaba atravesado? Claro, claro, pero, polémica, entonces me dijo, me dijo, este, don Romero Dualcarce, no, me dijo, no, Alex Tobal, Alex Tobal, me dijo, usted, usted tiene razón, este, pero, déjese así, déjese. Y yo no, señor, ah, me trae que jugar. Y yo gané la apuesta. Y, 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 y. Total, que dos bucos se escriben en seis años octavos, y después, que me reconoció mucho, y esto está grabado en Señal Colombia, él murió, él escribía en tres cuartos, y cuando fue a... Luis Uribe Bueno. Luis Uribe Bueno, el maestro Luis Uribe Bueno, el maestro Luis Uribe Bueno. Y entonces, cuando llegó a México, le dijeron, no señor, ese señor, está totalmente, está bien escrito. Y entonces, eso está grabado en Señal Colombia. Yo tengo el programa Maestro, se llama el programa Maestro. Maestro, sí. Maestro Maestro ¿Usted fue a tocar con la banda? Luis Uribe Bueno, cuando usted llegue a Bogotá, en 1940, ¿Usted fue a tocar con la banda? Luis Uribe Fue a trabajar, como el maestro... Yo no he estado con estas discípulos. Luis Uribe Bueno, la banda nacional, o de conservatorio, que era como la de 85, mucho más o menos, una de estabilidad, utilizaban zarzó, ¿no? Y cuando ya se terminó la polémica, salió en el colombiano, antes y después de Peñagosa se dirá en el futuro al hablar de la polémica. Porque hay una revista que llamaba Orto Diapoteo. Y entonces ese señor, yo me equivoqué en alguna vaina gramatical y entonces me atacaron por ahí. Pero que haya ido, me tomé en el alto. Maestro, de 240 hasta el 50, usted que hizo en Bogotá? O sea, en 10 años, eso que usted que hizo allá en esa época? Tocaba solo con bandas o ya armó su grupo? No, yo me salía a ganar muy pronto. Porque ese señor me ha hecho Roso Contreras. Roso Contreras. Yo iba a trabajar en bandas particulares y yo cobraba más. Ah, Roso. José Contreras. Maestro. 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 Es de la famosa Academia de Italia, de CELLA. Y es muy mal director, aunque se lo llevaba a él. Un hermano se llama Otón. Y él se llamaba, ¿cómo se llama? CELUNAR. Negro. ¿Usted cuándo hizo su primera agrupación, Maestro? ¿Cuándo se independizó? En... 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 en Carey. Y ese es mi primera orquesta. Eh... con mucho éxito. O músicos costeños, o de allá? No. Tenía un pianista que se llamaba... Me quedaba. Deja decirle, no. No. Tenía un pianista que se llamaba. Bueno. ¿Usted cuándo hace su primera grabación? O sea, como solista o sea... como con su propio nombre ya no recuerdo te grabó te olvide con la sonora curro en bogotá cierto soy afuera en el 52 el puro que empeñar un poteingo de cerdo un carrito que no se acuerda de eso como estuviera viendo los programas de la boda de colombia en aquella época pues arrancaba la laguna ya no se podía parar que no hasta el fin ahora soy yo quien salió con que ahora soy yo quien me ríe quien me río se me puede decir ahora soy yo quien se ríe de tu desesperación porque yo conmigo esta canción porque tiene el reverso y el anverso de la vida y todas las canciones españolas tienen esa sentencia pero eso es de un poeta mariano y de alfonso mariano y de alfonso mariano y de alfonso el día murió el día cobrando eso era una poesía maestra eso era que un poema él era él era manejada la revista meta del caballo mariano y de alfonso maestro pero usted porque cogió eso o sea como se le inventó usted coger un poema y ponerle la música o sea eso como fue o sea eso como fue bueno yo siempre estoy musicalizando cosas y ahora actualmente no voy a ganar mucho dinero con unas grabaciones porque tengo un equipo de sonido de 3 cd y con eso puedo reproducirlo inclusive lo único que tenemos que contar es un inalámbrico es lo único que me hace falta porque el psycho en pataquilla tiene un estudio de la razón lo único que es que uno paga ¿no? paga a la sociedad y entonces uno puede ganar más barato creo que 15 mil pesos a la hora ¿qué pasa? pero allá luego yo tengo mi propio equipo para poder grabar el único que me falta es el inalámbrico ese que no tengo ¿ya? maestro la sonora curro tenía dos trompetas nada más ¿cierto? dos trompetas ¿usted grabó la primera? sí ¿y la segunda? un cantabonista ah, cantabonista ¿de Cucu? no sé, de Cucu y tal pero no me acuerdo nunca me acordé de ese apellido ya ahí cantó eso Alberto Fernández ¿cierto? Alberto Fernández ¿quién tocó el piano maestra? en esa época ¿el piano? ¿quién era? ¿quién era el pianista? ¿usted se acuerda? y la percusión era un panameño ahhh un frío de chombo chombo el chombo el chombo ¿de dónde? el chombo el chombo el chombo y entonces a él maestro cuando usted hizo ese tema ehh usted ¿de dónde sacó? ¿cómo le puso al ritmo? ¿realmente cómo le llamó? ¿usted le dijo que ese era un garabato o un chandel? un garabato la danza del garabato y después de él la muerta eso fue de Delia yo me refería al gancho del burro ¿no? después después nos quedara el garabato no, por favor sí, pero maestro cuando usted grabó eso todavía usted le puso algún ritmo ese a esa canción o sea, ¿cómo te olvidé? ritmo que garabato ritmo o garabato o sea, ese ritmo es garabato no hay chandelier ¿cierto? y, ¿por qué la gente le ha llamado mal chandel eso? si eso no es un chandel ¿por qué le dicen chandel eso? eso dijo o se da ese barro es que yo lo siento mucho yo siento que es el grado que ojo no se logra de agua bien con una agua y la corte de agua no se mueva una embarcación que nos decimos el hueco para poner el palo y la portada. Y entonces el tipo pues coger la ferralla y tirar el rango. Se llaman la portada. Y entonces, usted que ya no ha funcionado la guerra. Quedó 12 bocas en una embargación. ¿Usted recuerda que quién comió el Te Olvidé en Barranquilla para ponerlo como himno del carnaval? O sea, ¿eso fue de Delia Zapata que hizo...? No, eso hace 58 años. Estaba parado. Porque en el curro tuve el cuidado de hacer la mezcla en los toques. Entonces, ¿por qué se hace de la boda en la boda de Colombia? O sea, ¿para qué mercado, maestro? ¿De la costa o del interior? O sea, ¿ese tema se hizo para qué? ¿Buscando qué carnaval? ¿Para qué público? ¿Para qué mercado? No, yo no sé. Porque en esa época en Bogotá ya se escucha, ya la gente bailaba, ¿te olvidé? O sea, ¿rimo de aquí, de la costa? Sí, de 58 años ya. Ya se quedó. Maestro, ¿usted ha sido de...? Lo que yo, mi papá, un día, no sé por qué, me robó, me secuestró. Me va buscando, buscando, no sé por qué. Lo único que sé, la mamá me contó, tú tienes un hermano, de aquí, de una señora, de mi hija. No sé por qué, 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 no sé por qué. Usted nació en Plato, ¿verdad? ¿Ah? ¿Usted de dónde nació? En Plato. ¿Cuándo, maestro? El 25 de diciembre, nos trajo en el Pascón. Y vi, con mi papá, en aquel rato no había, no había... Papeletas, ni... Hacé explosiones, ni un grado. Y me robó, ni... ¡Para la Navidad! Y mi mamá pasaba, y le pasó. No, mi mamá tenía esto. Le pasó. Le mató, le mató, le mató. Me dijo, me empezó a resolver, me ayudaron. No, y ahí mi mamá. Entonces, mi mamá me dio, pues, mi ministro, ¿eh? ¿Salud? No. No. Bueno, se le escapa. Maestro, pero usted nació fue en Plato, ¿no? Sí. Y se crió en Ciénaga. No sabes, tú, doctor. ¿Dónde más vivió usted su infancia? No, no. ¿Fundación? No. En Santa Rosa también. Ah, tengo una casa. Tengo otro perueno que estén acá también. Voy a estar abajo de ese. Puedo construir algo ahí. Y hacer una casa flotante, ¿no? En la cena grande. Porque yo siempre escribí muchas canciones por la cena grande. ¿Como cuáles, maestro? ¿Eh? ¿Como cuáles? No. Oto. Gracias.